Comunicado. Futuro incierto. Ante el posible cierre de Falcondo. Al excelentísimo Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Al Ministro de Medio Ambiente, doctor Bautista Roja Gómez. A la opinión pública nacional. Hacemos pública nuestra preocupación al país ante la posible paralización y cierre definitivo de las operaciones de Falcondo en vista de que hoy día más de 500 empresas suplidoras de bienes y servicios manejan más de 1.500 empleos directos y más de 10.000 indirectos en las provincias Monseñor Noel, La Vega y Comunicado. Dinamizando el comercio en más de 140 millones de pesos mensuales, lo que implica que más del 60% de nuestra economía está basada en las operaciones de Falcondo. Falcondo, por su parte, aporta en salarios alrededor de 40 millones de pesos mensuales a sus empleados fijos y cumple con todas las normativas internacionales con certificaciones en calidad, medio ambiente y seguridad. En este sentido, estamos solicitando la intervención de las autoridades correspondientes a fin de que puedan mediar en lo que podría convertirse para estas comunidades en una drástica caída del comercio, del movimiento económico y de su desarrollo. Ante el potencial cierre de las operaciones mineras de Falcondo, nosotros nos veremos en la obligación de cancelar toda la empleomanía arriba señalada y el comercio que va de la mano con nosotros también iría al cierre definitivo. Solicitamos al gobierno dominicano considerar los impactos económicos señalados, lo que provocaría una alta tasa de desempleo que se agravaría aún más con la salida de más de 10 mil empleos directos e indirectos. Pedimos la sabia intervención del honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, a fin de evitar el cierre definitivo de las operaciones de Falcondo, firmado Empresas y Suplidores de Falcondo.